¿Qué está acá loco? ¿Qué se irá a jugar? ¿Qué se irá a jugar? ¿Tiene ese cuento? ¿Se puede hacer una careta? Muy grande el cuento. ¿Cómo van a ver un ambulante? ¿Qué es la tacha de primera? ¿Qué es el pedazo, vos? ¿Dónde está la ambulancia, boludo? ¿Dónde está la ambulancia, boludo? ¿Pero en cuanto demora, boludo? ¿Qué es la tacha de primera? ¿Qué es la tacha de primera? ¡Esto acá está esperando! ¡Ey! ¡Ya, cuchero! ¡Los viejos, tío! ¡Jajajaja! ¡Aplausos! ¡Los viejos, tío! ¡Jajajaja! ¡Los viejos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!